hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume hoy nos vamos a la casa de hermes os enseño nuevamente este set de hermes el cual pues nos lo vamos a encontrar en las perfumerías lo que son los distribuidores oficiales de hermes en los centros comerciales donde tienen el stand de hermes o en las boutiques de hermes en esta caja podemos elegir hasta cuatro tamaños de 15 mililitros del perfume de hermes que más nos guste de acuerdo por lo cual yo cuando fui a el stand de hermes estuve probando además todos todos los distintos perfumes y elegir mis cuatro favoritos dentro de las colecciones de hermes tengo que decir que los que más me han gustado son los supuestamente masculinos son los que más me han llamado la atención aquí te lo tengo de acuerdo y aquí en cada uno de estos tamaños de 15 mililitros que son tamaño viaje nos dan también la bolsita para llevar el perfume por si lo llevas en tu bolso en el bolsillo la maleta lo que sea y que no se rompa bueno pues como te digo supuestamente de hombres porque algunos de ellos me resultaron muy llamativos y me gustaron mucho el que tengo aquí hoy lo estás viendo en el título que posiblemente y seguro lo voy a pronunciar más se trata de long des merveilles ahí está bueno este es el formato de 15 mililitros como te digo o de parfum la botella habitual donde podemos encontrar este perfume es esa que es redondita como un círculo con estrellitas y todo que es de color azul de acuerdo pero bueno por supuesto voy a leerte las notas y todo eso pero tengo que decirte que independientemente de que a un hombre este perfume le puede quedar maravillosamente bien su aroma es impresionante para aquellas personas mujeres que también nos gusten los perfumes unisex o con una personalidad especial porque este perfume huele tremendo de bien voy a leer las notas de acuerdo os cuento este perfume es del año 2020 de la familia oriental amaderada y tan solo nos cuentan tres notas notas de salida de negro notas de corazón incienso y notas de fondo haba tonka por cierto estos no se pueden abrir están completamente sellados no son recargables de acuerdo por si preguntáis bien os decía de negro haba tonka incienso o de parfum con una duración en torno a las 7 8 horas con una intensidad de por sí media luego desciende un poquito pero sí que es cierto que de por sí el aroma se mantiene bastante bien en lo que es la intensidad en el tiempo en esa intensidad media muy agradable y es que este perfume desde el inicio tiene algo que me atrae me resulta súper atractivo súper interesante pero no ya en el contexto de un perfume supuestamente masculino porque de por sí este perfume hermes lo cataloga de unisex tanto para hombre como de mujer de acuerdo no sé si es ese aroma de té negro del inicio que tiene esas tonalidades casi achocolatadas algo que es denso que es interesante es un aroma ligeramente oscuro pero a la vez tiene algo tan refrescante como esos toquecitos luego ahumados que le van llegando al propio té negro que ya os digo que tiene una consistencia ya oscura como algo achocolatado y luego ese incienso que te da una sensación ahumada el incienso que nos encontramos aquí si es ese incienso de quemar ese incienso ya ha tratado pero luego tiene esa tonalidad es que es un poco complicado pero es tremendamente interesante el haba tonka no le da a estas tonalidades de acuerdo imagínate un té negro ese aroma humeante del té negro que se le junta como un ligero tono gourmand junto a esos tonos de incienso ligeramente ahumado no es un incienso de iglesia no por favor no penséis así un incienso que se va uniendo a lo que es esa parte del té negro después el haba tonka también le da la personalidad aquí no tenemos vainilla no es vainilla lo que nos encontramos en este té sino que es entre ese tono o es que tampoco es almendra es que tampoco es almendra la almendra le daría como una ligera tonalidad pero tampoco es así es más como si este incienso estuviera acompañado de un fondo casi amaderado de acuerdo pero en una tonalidad lo suficientemente ligera como para que se pueda unir a los tonos del incienso y del té negro de una manera delicada y es por eso mismo por lo que sí es cierto primero que pienso que de este perfume a un hombre le va a quedar tremendamente bien esto huele riquísimo un hombre se va a sentir fabulosamente bien con él pero es que es un aroma que incluso en un hombre en el caso de un hombre yo me lo puedo imaginar desde 20 años llevando este perfume que le va a quedar impresionante es estilo sin ser formal este perfume es estiloso huele a estilo a bien en el plano masculino pero es que si eres mujer bueno por lo menos a mí yo te voy a hablar de mí y luego ya cada una es que me atrae olfativamente me encanta ponérmelo desde que lo probé en la perfumería además es que me dieron varias muestras aparte para llevarlas en el bolso porque se dio cuenta de que de los que pedí es el que más me gustó es que me resulta muy atrayente este aroma en una mujer es completamente atractivo huele no es del todo femenino pero es diferente creo que está en un punto unisex completamente interesante no es del todo pesado o muchas maderas o súper aromático para ser un perfume masculino y no es un perfume dulce empalagoso o súper floral como para ser un perfume femenino por lo cual estoy ahí en un punto que digo este perfume me encanta es distinto me me atrae muchísimo me encanta utilizarlo yo creo que yo creo que es porque tiene una personalidad distinta tiene ese tipo de aroma personalidad unido a todo ello que hace que me atraiga mucho por supuesto creo que es un aroma que tiene mucho más que estas notas debe de tener algo aromático algo que acompaña algún tipo de aroma que acompaña al té negro dándole esa sensación casi de choco no es que no es chocolate fuerte vale no es algo gourmand es como un ligero tono de chocolate negro entre medias de estos tonos de té negro y tonos de madera pero muy suave y algo aromático acompañando ese fondo porque yo no detecto una batonca tal cual como lo puedes detectar en otros perfumes me encanta lo complicado que es entender este perfume lejos de las notas que nos digan cuando lo pruebas notas que es algo diferente un aroma especial un aroma muy rico muy bien compuesto y que desde luego te saca de las casillas de lo que podías tener en mente de lo que podía oler precisamente eso es lo interesante de este perfume como te he dicho sí que es unisex y lo dejaría en manos de cada uno que lo pruebe y que decida si realmente le gusta o no yo creo que un hombre lo podría comprar a ciegas perfectamente que le va a quedar genial y siendo mujer tienes que probarlo para saber si te gusta o no yo no me arriesgaría a comprarlo a ciegas pero si ya te conoces suficientemente bien y te gusta algo distinto algo especial con el carácter que te he dicho este puede ser muy interesante pero no lo compres a ciegas a mí me encanta pero no quiero que os arriesguéis de acuerdo particularidades si la que os he dicho o sea probablemente para un hombre este es un aroma fácil de llevar que esto queda a un hombre wow tremendo tremendo pero aunque para un hombre le quede muy bien muy bien a mí me queda mejor que son muchas contradicciones pero efectivamente es un perfume que a mí me ha encantado que a mí me ha enamorado y pero sé que esas particularidades son difíciles para el olfato no para todo el no para todo el mundo le va a gustar estoy segura de que si este perfume lo prueba una mujer que está acostumbrado a acostumbrada a perfumes frutales florales quizá y lo siente demasiado masculino vale o sea yo siempre os pongo todos los peros aunque sea un perfume que a mí me haya gustado te voy a poner los peros de acuerdo y eso sí tiene calidad no puedo negar que siendo un perfume de hermes este perfume tiene calidad en cuanto a mantener bien la intensidad en la piel en cuanto a mantenerse en el tiempo y que no te hace falta bañarte en perfume para oler el perfume durante bastante tiempo por lo cual es un perfume con mucha calidad así que bueno me encantaría saber si alguno alguna de vosotras lo habéis llegado a probar sé que hermes es también una pasión para muchas personas y me encantaría conocer vuestra opinión que os parece este perfume que conste que voy a respetar todas las opiniones aunque no os haya gustado absolutamente nada pero quiero conocer también vuestra opinión espero que esta reseña os haya gustado y os haya sido un poquito de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós